¿Solamente se dio por presentado el presidente municipal y damoslo de otra manera? Sí, obviamente, se van a manejar todas las formalidades, se maneja la misma legislación de los medios de encargo y municipal. Obviamente seguiremos los procedimientos. Abogado, legalmente, sáqueme de una duda, con este procedimiento que se anunció de la Fiscalía, ¿Felipe Pazane sigue siendo presidente municipal legalmente? Claro que sí. No hay ningún procedimiento de revocación a un acceso a un nuevo. ¿Y qué pasa con la figura de Andrés Artemio, entonces, que tomó protesta? Bueno, lo que pasa es que tiene la figura de presidente suplente. Él es representado, tiene el carácter de presidente propietario. O sea, son dos figuras totalmente distintas. Entonces, si no funciona nada más. Si llegara a ser absuelto Felipe Pazane, ¿regresaría automáticamente a tomar el cargo? Eso sí, no me puedo adelantar.